Bienvenidos al podcast Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Luis Toria y comenzamos. Qué bueno que nos acompañas en este nuestro episodio número 67, donde comenzaremos a hablar del mundo griego. En esta ocasión te platicaré sobre las primeras etapas de la civilización griega. Nos referimos a la Grecia antigua y a la Edad Oscura. Hablaremos de Emicenas, de las obras de Homero, entre otras cosas. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube o bien síguenos y califícanos en Spotify. Recuerda que con sus visitas, con sus vistas y con sus likes podremos seguir creando contenido. Entonces, sin más, los griegos. La geografía desempeña un significado papel en la evolución de la historia griega. Grecia ocupó una reducida península montañosa que solo abarcaba 17.578 kilómetros cuadrados. Las montañas y el mar tuvieron particularmente papeles destacados en el desarrollo de la historia griega. El terreno montañoso tuvo el efecto de aislar a los griegos entre sí. En consecuencia, las comunidades griegas tendieron a seguir su camino por separado y cada una desarrolló su propia forma de vida. Sin duda, el reducido tamaño de estas comunidades griegas independientes estimularon la participación en los asuntos políticos, así como la expresión cultural y original. Sin embargo, la rivalidad entre dichas comunidades también condujo mutuamente al destructor estado de guerra que, a fin de cuentas, eso devastó a la sociedad griega. El mar también influenció la evolución de la sociedad y poblaron diversas islas hacia el occidente, el sur y en particular hacia el oriente del territorio continental griego. Por ejemplo, en el Peloponeso, formado en su mayor parte por colinas, montañas y pequeños valles, fue donde se estableció Esparta, al igual que Olimpia, sede de los famosos Juegos Atléticos. Al nordeste, el Peloponeso, se localiza en la península de Ática, hogar de la ciudad de Atenas. Encerrada al norte y al oeste por montañas y rodeada del mar del sur y al este, al noroeste de Ática estaba Beosia, en la Grecia central, cuya principal ciudad era Tebas. Al norte de Beosia se ubicaba Tesalia, que contaba con las mayores planijes y llegaría a ser una de las grandes productoras de granos y caballos. Al norte de Tesalia se extendía a Macedonia, que no tuvo demasiada importancia para la historia griega hasta el año 338 a.C., cuando el rey macedonio Filipo II conquistó a los griegos. Así que como ven, estos son los pueblos que estuvieron alrededor, o cuando hablamos de Grecia en la antigüedad, estamos hablando de estos pequeños grupos y ciudades que se van a ir formando. Ya más adelante estaríamos hablando ya precisamente de la participación de todas estas comunidades por separado y cómo se van a ir poco a poco peleando con los pueblos entre sí mismos y obviamente contra otros imperios como el persa, por ejemplo. Pero bueno, para hablar del principio de cuentas, de cómo se formó esta comunidad griega, o los griegos, pues hay que hablar de la Creta Minoica. Y bueno, vamos con ello. La primera civilización de la región Egea surgió en Creta, allá por el año 2800 a.C., en la extensa isla de Creta, al sureste del territorio continental griego. La civilización de la Creta Minoica fue la primera en ser descubierta por el arqueólogo inglés Arthur Evans, quien nombró Minoica en honor de Minos, el legendario rey de Creta. Los vestigios revelaron una cultura rica y próspera que tenían a Nozos como probable centro de un imperio marino, de gran envergadura y de naturaleza, tal vez predominantemente comercial. El palacio de Nozos, la residencia real, demuestra obviamente la prosperidad y el poder de esta civilización. Era una compleja estructura construida alrededor de un patio central e incluye numerosas habitaciones privadas asignadas a la familia real, así como talleres para fabricar jarrones decorados de pequeñas esculturas y joyería. Los almacenes del palacio guardaban enormes jarrones de aceite, vino y granos, los cuales posiblemente fueron pagados como impuestos en especie al rey. Los centros cretenses de la selección minoica fueron, o sufrieron, perdón, un súbito colapso catastrófico alrededor de 1450 a.C. La causa de esta destrucción ha sido objeto de calurosos debates. Algunos historiadores piensan que un tsunami, desatado por una poderosa explosión volcánica originada en la isla de Tera, fue la causante de la devastación. Sin embargo, la mayoría de los historiadores afirman que la destrucción fue resultado de la invasión y el pillaje que llevaban a cabo los griegos procedentes del territorio continental, conocidos como los misénicos. También lo que se encuentra de misenas es un deporte que está visto en algunos frescos, como a continuación escucharás en esta cápsula. El deporte minoico del salto del toro. Los griegos taurinos se llevan a cabo los días festivos en los grandes palacios de la isla de Creta, como se ve en el fresco de la oriental del palacio de Cernosos. Las mujeres y hombres acróbatas participaban en las festividades. El hombre de rojo da un salto mortal sobre el lomo de un toro. Otra persona está detrás del toro para recibir a los saltadores. Ahora, ya que estamos hablando de los griegos misénicos, ¿desdónde viene ese término? Bueno, el término misénico se deriva de Misenas, un lugar extraordinariamente fortificado, excavado por primera vez por un arqueólogo aficionado, el alemán Heinrich Schliemann. Misenas fue un centro de una civilización griega misénica que floreció entre el 1600 y el 1100 a.C. La cultura misénica alcanzó su apogeo entre los años 1400 y 1200 a.C. Se deduce sobre todo que por sus centros palacios fortificados, construidos sobre una colina rodeada de enormes muros de piedra, la cual ustedes verán en los pubs de este trabajo. Es la puerta de los leones de Misenas, para que tengan ahí más o menos en cuenta eso. Ahora, Heinrich Schliemann, este alemán, allá por el siglo XIX, pues encontró esta máscara mortuoria, en la cual te platicaré, una máscara de Agamenón, el rey que aparece en la Iliada. La máscara mortuoria de Agamenón, esta máscara mortuoria hecha de una lámina de oro, fue uno de los principales objetos que encontró Heinrich Schliemann en sus excavaciones de una serie de tumbas de pozo en Misenas. Schliemann afirmó haber encontrado la máscara de Agamenón, el rey de Misenas mencionado en la Iliada de Homero. Además de esta máscara mortuoria, dice que de acuerdo con ciertas tablías redactadas en una primitiva escritura griega llamada Lineal B, el rey misénico utilizaba el nombre de Wanax. Después del rey seguían en importancia los comandantes del ejército, los sacerdotes y los burócratas que llevan cuidadosos registros. La ciudadanía libre está formada por campesinos, soldados y artesanos. En el peldaño más bajo de la escala social estaban los sirvientes y esclavos. El misénico fue sobre todo un pueblo guerrero, orgulloso de sus actos heroicos, efectuados en combate. Se encontraba al farería misénica a través de la cuenca del Mediterráneo, en Siria y en Egipto, y hacia el este y Sicilia, y en el sur de Italia, hacia el occidente. Pero ciertos académicos creen que los misénicos guiados por la propia misenas también se expandieron militarmente conquistando Crete y convirtiéndola en la parte del mundo misénico. Algunas de las islas del Egeo también cayeron bajo el control misénico. La más famosa de todas, las supuestas aventuras misénicas han llegado a través de nosotros con el poema épico de Homero. Ahora, los misénicos guiados por Agamenón, rey de Misenas, saquearon la ciudad de Troya, ubicada al noroeste de Asia Menor, alrededor de 1200 a.C. Bueno, desde que se inicieron las excavaciones de Heinrich Schliemann en el 1870, los especialistas han debatido esta cuestión. Muchos creen realmente la autenticidad básica de la leyenda América, por más que los detalles hayan llegado a cubrirse con un velo de misterio. A finales del siglo XIII, la Grecia misénica comenzaba a dar señales serias de perturbaciones. La propia Misenas fue incendiada cerca de 1190 a.C. Y otros centros misénicos dejan ver patrones similares de destrucción, a medida de nuevas ondas invasoras que habían llegado de Grecia desde el norte. Por el año 1100 a.C., la cultura misénica estaba llegando a su fin y el mundo griego estaba entrando en un nuevo periodo de inseguridad considerable. Ahora, para responder, si esta ciudad que encontró Schliemann era Troya, pues vamos a entrar a la siguiente etapa, que es la etapa de la Edad Oscura. Ahí vamos a hablar, a platicar un poquito más sobre esta obra de Homero, que va a tener su desarrollo durante esta etapa. Debido a las difíciles condiciones y a nuestra falta de conocimiento respecto a esta era, los historiadores se refieren a ella como la Edad Oscura. Y no es sino hasta el 850 a.C. cuando la agricultura revive. Durante la Edad Oscura, un gran número de griegos emigran del territorio continental, atravesando el mar Egeo en dirección a varias islas y sobre todo hacia las playas occidentales de Asia Menor. Una franja de territorio que llegará a ser conocida como Jonio. A los griegos que allí residen, les llamarán Jonios en honor a su dialecto, y otros dos grandes grupos de griegos se establecieron en las partes habitadas de Grecia. Los griegos Eolios, ubicados en el norte y en el centro de Grecia, colonizaron la gran isla de Lesbos. Y el territorio adyacente a las costas del noroeste de Asia Menor, los Dorios por su parte se establecieron en la región sur-occidental de Grecia, sobre todo en el Peloponeso, así como en algunas islas australes del Egeo, incluyendo Creta y Rodas. En algún momento del siglo VIII a.C., los griegos adoptaron el alfabeto fenicio para dotarse de un nuevo sistema de escritura, al reducir todas estas palabras a una combinación de 24 letras, tanto como consonantes como vocales. Los griegos simplifican el aprendizaje de la lectura y la escritura por último. Cerca de esta llamada Edad Oscura hizo la aparición de la obra de Homero, valorada como uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Ahora bien, todo esto vamos acompañándolo durante la Edad Oscura. Se llama así porque no se tiene mucho registro de esta época. Al parecer se tiene allí registrada alguna pequeña crisis agrícola. También baja el porcentaje de realización de algunas vasijas. Entonces, hay como un velo ahí medio raro, como decimos hace rato, un velo de misterio alrededor de esta época, porque no hay muchas pruebas que nos puedan decir lo que pasó durante esa llamada Edad Oscura. Estamos a oscuras sobre qué es lo que sucedió durante esa época. Ahora, durante esta etapa, pues al finalizar esta etapa, vamos a encontrar esta obra de Homero. Los orígenes de la Ileada y la Odisea, primeros grandes poemas épicos de la Grecia Antigua, habrán de encontrarse en la tradición oral, que consistía en recitar hazañas de los grandes héroes de la época micénica. Por lo general, se infiere que Homero en el siglo VIII a.C. hizo uso de las tradiciones orales para componer la Ileada. Su poema épico en torno a la guerra troyana. Esta guerra se originó por una acción de París, un príncipe de Troya, que al raptar Helena, esposa del rey del estado griego de Esparta, insultó a todos los griegos. Bajo el mando del rey espartano Agamenón de Misenas, los griegos atacaron Troya. Diez años después, los griegos finalmente conquistaron y saquearon la ciudad. Sin embargo, la Ileada no es tanto la historia de una guerra misma como lo es la narración de los hechos del héroe griego Aquiles y de la forma en que la ira de Aquiles condujo al desastre. Tal y como se cumple con las grandes obras de la literatura, la Ileada abunda en lecciones universales. Como se ha observado con un comentarista Quito en su obra sobre los griegos, que nos deja este breve mensaje. Que los hombres seguirán yendo y viniendo como las generaciones de las hojas en el bosque. Que él seguirá siendo débil mientras que los dioses serán fuertes e incalculables. La calidad del hombre importa más que sus logros. Que la violencia y la imprudencia seguirán arrastrando al desastre. Y que todo esto caerá sobre el inocente, al igual que sobre el culpable. Si ustedes han escuchado sobre la Ileada, o bien no tienen como... Es difícil a lo mejor recordar si leímos la Ileada, quizás en la preparatoria, o bien por algún motivo quizás te acercaste ya a esta literatura universal. ¿Es necesario leerla? Sí. Pero también debo confesarles que es un poco, si no estamos habituados a la lectura, a lo mejor como un primer golpe puede ser devastador. ¿Por qué? Porque tiene al ser como cantos o poemas, en el momento de la traducción está demasiado decorado el lenguaje. Vamos a ponerlo así. A lo mejor mi breve entendimiento sobre la literatura, pues te puede dar a lo mejor estas herramientas. ¿Qué podrías hacer? Bueno, acercarte quizás a un resumen, acercarte quizás a una película tomando sus detalles. ¿Por qué? Bueno, en esencia la historia pues es eso que te acabo de relatar, en donde pues al raptar a una reina, el príncipe de Troya, y raptarla podemos así porque supuestamente Elena sí quería irse con París. Entonces eso es lo que desató esta guerra. Ahora, normalmente pues yo te aconsejaría leerlo, pero vuelvo a repetir, hay una frase de Borges que dice así. Si un libro los aburre, déjenlo. No lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma de felicidad. Entonces, a lo mejor no te ha atrapado el tipo de libro o no te ha atrapado, no le das el seguimiento. Y es entendible, a lo mejor por nuestra época, podríamos caer en la animación rápida, en que las cosas se dan más rápido. No le damos cierta pausa a la descripción de detalles, ¿no? Incluso puedes escuchar a lo mejor en redes que tienes que dar a lo mejor tres episodios o una serie para decir, bueno, ok, me voy a quedar a verla toda, ¿no? Pero bueno, igual pasa con los libros. Quizás si ese libro de Liliada o lo que vamos a hablar a continuación de La Odisea no te agarró en un buen momento, bueno, quizás habrá que darle alguna oportunidad ahora, más adelante, para que puedas tomarla ahí como esa lectura. Ahora, te voy a leer un pequeño pasaje de Liliada. Este pasaje tomado de Liliada que describe una conversación sostenida entre Héctor, el príncipe de Troya, y Andrómaca, su esposa, ilustra el ideal griego de lograr honor mediante el combate. Te dejo con el audio. Héctor miró a su hijo y le sonrió, pero no dijo nada. Andrómaca, estallando en llanto, se le acercó y puso sus manos sobre las de él. Héctor dijo, estás poseído. Esta valentía tuya provocará tu fin. ¿No piensas en tu pequeño hijo o en tu desdichada esposa a quien convertirás pronto en viuda? Uno de estos días, los saqueos, los griegos, te matarán inevitablemente en un ataque masivo. Y cuando te pierda, yo también estaré muerta. No tengo padre ni madre ahora. También tenía siete hermanos en casa. En un solo día, todos ellos descendieron a la casa de Hades. El gran Aquiles de pies ligeros los mató. Así que tú, Héctor, eres como un padre, una madre y un hermano para mí. Así como mi amado esposo. Compadécete de mí ahora. Permanece en la torre y no conviertas a tu hijo en un huérfano y a tu esposa en una viuda. Todo esto, amada mía, dijo Héctor, el del yermo resplandeciente. Ciertamente me preocupa, pero si me escondo como un cobarde y rehúso a pelear, nunca podría dar la cara a los troyanos y a las troyanas ataviadas con sus encantadoras vestimentas. Además, iría a contrapelo, ya que siempre me he entrenado como un buen soldado para ocupar mi lugar en la línea del frente y ganar la gloria para mi padre y para mí. Conforme terminaba de hablar, el glorioso Héctor extendió sus brazos para asir a su hijo. Pero el niño se echó para atrás con un llanto, hacia el rezago de su niñera fajada, asustado por la apariencia de su padre. Estaba espantado por el bronce de su yermo y el adorno hecho de sus crines, que veía cómo se bamboleaba sombríamente sobre él. Su padre y su madre se echaron a reír. Pero el noble Héctor pronto se quitó su yermo y puso la horrible cosa en el suelo. Después besó a su hijo, lo meció en sus brazos y robó a Zeus y a los otros dioses. Zeus, así como los otros dioses, permitid que este hijo mío sea como yo, preeminente en Troya, tan fuerte y tan valiente como yo, un poderoso rey de Ilión. Que la gente diga cuando regrese de la batalla, es un mejor hombre que su padre. Permítele que traiga a casa la armadura ensangrentada del enemigo que haya matado y que haga a su madre feliz. Héctor dejó al niño con su madre, quien lo recibió en su seno fragante. Estaba sonriendo a través de las lágrimas y cuando su esposo se percató de esto, se conmovió. La acarició con su mano y le dijo, mi amada, te suplico que no te aflijas mucho. Nadie me va a enviar al Hades antes que suene mi hora. Pero el destino es una cosa de la que ningún hombre, parido por una mujer, cobarde o héroe, puede escapar. Ve a casa ahora y atiende tu propio deber, el telar y la aguja. Asimismo, cuida que las doncellas cumplan también con los suyos. La guerra es un asunto de hombres, y esta guerra es un asunto de todos los hombres de Ileón. Y bueno, como viste, al final del pasaje, Homero también revela la actitud de los griegos respecto a las mujeres. Se supone que las mujeres deben dedicarse a helar y tejer y hacerse cargo del cuidado de sus hogares y sus hijos. Cosa que después, si te sigues quedando en este canal, vas a encontrar que la diferencia entre las mujeres griegas y las mujeres romanas, por ejemplo. Pero bueno, esa ya sería arena de otro costado. La Odise ha considerado durante mucho tiempo la otra obra maestra de Homero. Es un canto épico que narra los viajes de uno de los héroes griegos llamado Ulises. Emprendido tras la caída de Troya y de su definitivo regreso a los brazos de su esposa. Sin embargo, también en esta obra hay un sentido más profundo. La puesta a prueba de la estatura heroica de Ulises, la cual con astucia y paciencia logra conservar en el transcurso de su prueba el mensaje moral que subyace es que la virtud es una mejor táctica que el vicio. Si bien la Ilíada y la Odisea supuestamente describen a los héroes de la época misénica del siglo XIII a.C., muchos académicos consideran que en realidad describen las condiciones sociales de la Edad Oscura. Según el punto de vista de Homero, Grecia fue una sociedad basada en la agricultura en la cual una aristocracia guerrera terrateniente, controlaba mucha riqueza y ejercía un poder considerable. El mundo de Homero refleja los valores de los héroes aristocráticos. Esto, por supuesto, explica la importancia de Homero para las posteriores generaciones griegas. Homero, en gran medida, no escribió la historia, la hizo. Los griegos consideraban la Ilíada y la Odisea una historia auténtica y obra del poeta Homero. Estas obras maestras brindaron a los griegos un pasado ideal, con un reparto de héroes que llegaron a utilizarse como textos modelos para la educación de generaciones de varones griegos. Como cierto ateniense, llamado Genofonte, dijo, Mi padre estaba ansioso por verme desarrollar como un buen hombre, y como medio para este fin me obligó a memorizar toda la obra de Homero. Los valores de Homero que inculcaba eran esencialmente los principios aristocráticos del valor y del honor. Era imperativo esforzarse para alcanzar la excelencia propia del héroe. A esto los griegos le llamaban la arete. En el que el mundo aristocrático de Homero, la arete, se conquistaba en la lucha o en la competencia. En su voluntad de lucha, el héroe protege a su familia y a sus amigos, conserva y aumenta su propio honor y el de su familia, y además, gana su reputación. En el mundo homérico, se esperaba también que las mujeres aristocráticas persiguieran la excelencia, la arete. Por ejemplo, Penélope, la esposa de Odiseo, el héroe de la Odisea, es fiel a su esposo, y muestra gran coraje e inteligencia en preservar su hogar durante la larga ausencia de su esposo. Cuando regresa Odiseo, se enorgullece de su excelencia, y le menciona lo siguiente. Señora, ningún hombre en el ancho mundo encontraría defecto en usted, porque su fama ha alcanzado el mismo cielo como la de algún rey perfil, que gobierna en un estado populoso y poderoso con el temor de Dios en su corazón, y con la razón de su lado. Homero brindó a los griegos un modelo universalmente conocido de heroísmo, honor y nobleza. Pero, con el tiempo, conforme fue surgiendo en Grecia un nuevo mundo integrado por ciudades-estado, nuevos valores de cooperación y de sentido de comunidad también transformaron a los griegos, que habían aprendido con las obras de Homero. Y bueno, pues aquí dejamos nuestro episodio, espero que te haya gustado. Ahí déjame en las redes sociales qué te pareció este tipo de contenido. Te gustaría releer La Ileada o La Odisea. Por ejemplo, mira, para acercarte a esta obra, quizás podrías acercarte un poquito a esta película llamada Troya, ¿no? Que podremos poner ahí sus puntitos, como cualquier obra cinematográfica de libro a cine, pues va a tener sus detalles, ¿no? Pero, en esencia, pues, a lo mejor te podría servir como, ah, ok, de eso trata La Historia. Vamos, conocerla como conocimiento, cultura general, debemos saber más o menos de qué trata La Ileada. Y, por supuesto, La Odisea. De La Odisea no recuerdo si hay alguna película reciente. Quizás la que más o menos ahí toma algunos guiños sería Furia de Titanes 2. Y también hay una de los setentas, que también está interesante, que está en YouTube, la puedes buscar, que sí va como deteniéndose en algunos pasajes importantes de La Odisea. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que te podría comentar. Vamos a estar avanzando también con la civilización griega, de poco a poquito, poco a poquito, para que tengas ahí algo de conocimiento de esta cultura griega. Y bueno, también recuerda que, además de este episodio, pues vamos a tener ahí algunas láminas para ver si te sirve, si compartes la información, o bien si eres estudiante o maestro, bueno, quizás estas te puedan servir para tus clases. Y bueno, ya para concluir, pues sabes que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales y me despido. Recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos escuchamos y vemos en otro episodio.